¿Cómo te va, Pampa? Te saludo primero. Hola, Cris. Perdón, perdón. ¿Estás vos? ¿Cómo estás, Cris? Buenas tardes. Un gusto de saludarlos para vos, para Liliana, con esta noticia, obviamente, que ha acompañado a mucha gente. Vos sabés que La Tota tuvo una historia realmente muy particular con la ciudad de Mar del Plata, de muchas temporadas. Uno lo recuerda allí en calle Rivadavia, por ejemplo. Pero antes de eso, organizando también algunos eventos donde, por ejemplo, conoció, en este caso, solo entrevistado, porque hablábamos antes de salir al aire con Gustavo de un primer evento solidario en la zona de Playa Varese, y después inmediatamente un contacto con muchos artistas de Mar del Plata. Gustavo, yo una sola consulta antes de dejarte contacto con el piso. Tiene que ver con cómo te enteraste, y sé que apenas te enteraste, bueno, obviamente intentaste comunicarse porque lo hacían habitualmente por WhatsApp, y si pudiste hablar con alguno de sus allegados. Bueno, buen día para todos. Buen día. La verdad es que uno al estar en el medio de la música y de la movida, aparece una noticia de Gaby González, Rosita de Pasión, y uno cuando recibe esas noticias o ve eso, queda dubitativo. Lo primero que vi es que nadie lo confirmaba, nadie nada, así que intenté comunicarme con La Tota, por supuesto no tuve respuesta, y a medida fueron pasando los minutos, se fue viralizando y haciendo masiva la noticia. Gustavo Agrielo se está escuchando, Pampa Liliana, una relación de amistades que superó los 10 años, ya lo pueden saludar. Claro, ¿qué tal, Gustavo? Gracias por recibirnos en estos momentos, sabemos que para todos debe ser de gran impacto. ¿Vos cuando te ibas enterando incluso de lo que podía haber pasado en la casa, del cuerpo quemado, creés en esa situación de que él pudo haberse hecho daño él mismo o creías otra cosa? ¿Qué pensaste cuando te enteraste realmente del ámbito en el que había muerto? Buen día y para todos en el piso. La verdad es que, como le decía a Cristian recién, atónito, porque son cosas que uno tiene que hacer como una especie de duelo para empezar a entenderlo y empezar a creerlo. La verdad es que uno no... Hasta el momento todavía te podría decir que no caigo, es algo difícil, muy difícil. ¿Y pensás que él pudo haber tomado alguna decisión o no? ¿Querés que se investigue un poco más? La verdad es que no tengo la menor idea, no estoy en situación de decirte si sí o si no, pero bueno, ojalá que se pueda esclarecer la situación, pero no te puedo decir nada al respecto de eso. Gustavo, muchos años de amistad, contanos un poco cómo era Daniel, capaz el que no conocíamos en los medios. Bien. Sí, 10 años, como dijimos hace un rato, y yo creo que las palabras que primero le calzan es muy bondadoso, generoso y solidario, porque yo lo conozco en un evento acá en Playa Varese, Mar del Plata, Mar de Inclusión, una movida por hacer las playas inclusivas. Yo tenía 15 años, me acerqué y le dije, hola Tota, soy Gustavo, Gustavo Gabriel. Soy cantante y voy a cantar en este evento, quizás estemos juntos y compartamos escenario. Él me dijo, hola, buenísimo, sacamos una foto y a la noche me dijo, vení a cantar a Ferimar Convigo. Así empezó y después, bueno, terminó siendo un montón de lugares más. Mirá vos, bueno, recién hablábamos justamente con el Peque y decía, era el maestro, casi que para vos es lo mismo. Qué bueno es tener ese recuerdo, ¿no? Es un recuerdo muy lindo porque, la verdad es que a mí no me conoce nadie, no me conocía nadie en ese momento. Y él me dijo, vení a cantar conmigo. Fuimos a cantar a un lugar que era bastante icónico, él iba siempre. Para mí era marplatense por elección, en la calle Juan de Justo, allá en Ferimar. Arrancamos ahí y después, bueno, siempre que él estaba en el Teatro de la Campana, Teatro del Ángel, hemos ido a cantar a Santa Clara, ese escenario realmente multitudinario. Y para mí, que yo era muy chico y recién empezaba, era una experiencia increíble y más que agradecido para con él, por sus palabras y por todo su conocimiento que me iba transmitiendo, ¿no? De una manera muy, más allá de lo laboral, muy afectuosa. Hay una anécdota, perdón, muy chiquita que por ahí podés contar, que es cuando cantaste con él por primera vez en Ferimar y te sorprendió después. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, en este lugar de ahí de Juan de Justo, él iba siempre, era artista exclusivo de ahí. Y bueno, cuando uno empieza, desconoce un montón de cosas. Uno siempre va, canta, lo disfruta obviamente y ya está, se va. La primera vez que voy, canto con él, la verdad, increíble, la gente enloquecida, enardecida. Siempre, la verdad que como era, se veía en la cámara, así era con la gente. Cualquiera que venía a sacarse fotos, a hacer un video, lo que sea, 100% dispuesto. Bueno, me bajo, termino de cantar y la tota me llama así con la mano y me lleva a la oficina y me da un sobre. Yo me quedé atónico, yo tota, estoy aprendiendo, estoy arrancando. Me dicen, no, 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 esto es un trabajo, vos sos un artista y los artistas tienen que cobrar porque es un trabajo. Sí, bueno. Quedate ahí, Cris, quedate ahí, Gustavo, dame un minutito. Tenemos información importante de este tema y ya seguimos charlando con ustedes. Último momento. Terminó la autopsia del cuerpo de la Tota Santillán. Diego Ricciardi está trabajando en el lugar, nos va a contar más detalles. Diego, buenas tardes. Hola, Lili de equipo, muy buenas tardes. La autopsia comenzó exactamente a las 12 del mediodía en la morgue policial de San Martín, dentro del Hospital Carrillo, en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Preliminarmente ya hablaban los efectivos policiales y los peritos de un 80% del cuerpo con quemaduras. Sin embargo, la autopsia preliminar arrojó un 90% del cuerpo con quemaduras. Hace instantes se retiró ya la morguera para trasladarse al cuerpo hacia la cochería de la zona de Morón, concretamente Pache. A partir de las 14, 15 horas comenzará el velatorio. Bien. ¿Y Diego, había familiares ahí para recibir el informe o no viste a nadie? No se presentó absolutamente nadie. No, no. Es más, el cuerpo no pudieron mantenerlo refrigerado. Es decir, el que estuvo a un costado de la morgue y así comenzó entonces puntualmente a las 12 del mediodía la autopsia de rigor. Claro, bueno, supuestamente todo esto ya indica que su velatorio va a ser con cajón cerrado, ¿no? Por las circunstancias. A cajón cerrado, sí, sí, está confirmado. Claro. ¿Y hay algo más, algún detalle de la autopsia que diga si fue el humo realmente ya o más allá del cuerpo? Va a tener 90% del cuerpo quemado. El síndrome alfístico habla de eso, ¿eh? Claro, porque además ya no hay posibilidades, los órganos no sufren quemaduras. 90% del cuerpo quemado no es compatible con la vida. No, no, imposible, imposible. Vías respiratorias, ese es el síndrome alfístico. Exacto. Diego, ¿alguien salió a decir esto formalmente o están esperando algún informe? No, no, no. Es una información extraoficial que manejaban ya los peritos y los efectivos policiales. Entonces, algunos salieron descompuestos. Ah, mirá. Graficaban algo que no podemos repetir, obviamente, en los medios. Sí, sí. Y luego sí se confirmó que era un 90% de quemaduras en el cuerpo. Diego, ¿se sabe si tomaron muestras internas de órganos y vísceras para hacer estudios histopatológicos, para saber si había algún calmante, algún medicamento, alguna droga? Claro, para dormir. No, ese dato no trascendió, simplemente los tiempos que manejaron. Fueron muy concretos. A las 12 y 2 minutos comenzó la operación de aptosia y aproximadamente 12.40 culminó. En pocos minutos llegó una ambulancia para trasladarlo y así fue efectivamente como ocurrió. Bien, entonces ya está el cuerpo de él, ya está siendo trasladado a la cochería, decías. ¿Podés repetir esos datos? Correcto, sí. Camino a Morón, cochería Pache, frente al cementerio local. Bien. Bien. Entonces, 14 y algo dijo Diego, ¿no? Diego, que empieza el velatorio. Entre 14 horas, claro, hay que preparar el cuerpo seguramente, repetimos que es a cajón cerrado por la cantidad de quemaduras, 90% del cuerpo con quemaduras. Entre las 14 y las 15 horas comenzaría el velatorio. Bien. Bueno, gracias Diego, muy amable. Por nada, un placer. Bueno, entonces, a ver, repasemos un poco los datos de la autopsia. Está Vale de Genaro, un ratito vamos a charlar con ella, que fue compañera de la Tota de Teatro, era de una que otra obra de verano. Hay un montón para hablar, un montón de personas a favor, lo decíamos hoy, y otras que obviamente tienen una parte o conocen un costado oscuro de la Tota. Pero a lo que a la muerte se refiere, decíamos, frasca, Néstor, entre un 80 y un 90% del cuerpo quemado. Sí, eso es mucho. Es mucho. Ahora acaba de confirmar 90, Diego, ¿no? Porque aparte encontraron, y esto lo dice la información oficial de la policía, encontraron una lata, un recipiente con líquido combustible. Sí, con tíner. Con tíner, que es obviamente... Ah, y una caja de fósforos. Y un encendedor. ¿Fósforos o encendió fósforos? Un encendedor. Yo leí fósforos. Pero hay algo... Está bien. Pero hay algo que llamaba la atención, es que la policía sacó en un sobre... Sí. Algo que parecía o una estufa o una especie de... ¿Viste la parte de adentro del aire acondicionado? Sí. Bueno, para tratar de hacer un peritaje. Bien. Bueno, un minutito, por favor, porque tenemos una información importante. Ya.